Bueno, arrancamos el canal con nuevo tutorial, con nueva información para la parte de impresión 3D. Lo que están viendo aquí ahora mismo en pantalla es el sello que publiqué hace unos días, exactamente el día 26 de noviembre. Muchos me estaban preguntando, quise hacer fue una pequeña intro, unos 35-37 segundos, cómo realizar, cómo era el proceso del sello, realmente cómo lo estaba haciendo de manera muy rápida. Ya había comentado en varios grupos, en varios foros que me estaban preguntando, para aclarar todo el proceso, cómo se hace desde el primer punto hasta la última pieza que hacemos, importante, un detalle, tendríamos que colocar las letras en espejo, que ahora lo voy a explicar al final de esta publicación, para que cuando podamos colocarlo en la tinta puedan quedar de forma correcta, que aún se puedan leer de forma derecha, o sea, de izquierda a derecha. Así que cuando las colocamos en espejo, ya luego lo iré explicando al final. Lo primero que hacemos, ¿qué vamos a hacer? Es preparar nuestro texto. Muchos me preguntan, ¿qué tipo de fuente estás usando? Yo el tema de las fuentes lo voy a ir explicando. Suelo trabajar las fuentes, se pueden buscar muchísimas fuentes en la página de Datafone, esta que tenéis aquí en pantalla. Es una página donde se pueden encontrar infinidad de fuentes, infinidad, pero muchísimas. Tener mucho cuidado con estas fuentes, que si las queremos imprimir para el tema de cualquier letra, para el caso de los que hay to, porque me suelen preguntar, tener mucho cuidado y luego que hay que unir las letras, para que no vayan a quedar sueltos y vayamos a perder nuestra impresión. Ahora mismo, para hacerlo de manera muy rápida y muy sencilla, un tipo de letra muy similar a la Arial Round, de una letra de tipo Arial, con las esquinas, con las puntas, todas redondeadas, la vamos a sacar y la vamos a generar directamente, bien sea en Illustrator, bien sea en Photoshop, bien sea en PowerPoint, en cualquier programa que podamos gestionar nuestro archivo de texto. Vamos a trabajar hoy con la parte de texto, con la parte de edición de letras, crear nombres, si es para algún buen trabajo, bien, para algo de este tipo de trabajo, este tipo de sellos que se suelen utilizar en temas de colegio, en la parte escolar, para colocarle lo que son iniciativas, para darle un poco más de aliento, para un poco más de emoción a los peques cuando están haciendo las actividades en el colegio. Luego voy a hacer otra publicación, como ya le he hecho un par de sellos al peque en casa, con el tema de dinosaurios, con el tema de imágenes vectoriales, lo iré explicando paso a paso, la forma muy sencilla, muy similar a lo que vamos a hacer ahora, solamente que luego vamos a trabajar lo que es la parte de imágenes vectoriales. Si está llegando al canal, como siempre, solo comentarlo para el tema de sellos, para la parte de impresión 3D, importante suscribirse. La única forma que YouTube les pueda avisar a todos, todas las notificaciones, todas las publicaciones que voy a ir haciendo semana tras semana en la parte de impresión 3D. Importante activar la campanita para que puedan ver todos los proyectos y todas las publicaciones que yo voy haciendo todas las semanas. Nos vamos a lo que era el programa, como está explicando, en el caso de utilizar Photoshop, lo pueden utilizar con PowerPoint, con cualquier gestor, cualquier programa para el tema de gestionar lo que son archivos de texto. Hacer nuestro texto, ahora mismo estamos trabajando directamente con la fuente, con la área del ronde que estaba yo comentando. La misma que tengo en él, la misma que tengo en lo que es la publicación, cuando estuve haciendo la presentación del pequeño sellito este, los 35 segundos que estuve publicando en el canal. Vamos a crear el texto, vamos a poner algo muy sencillito, muy rápido que podemos poner. Vamos suponiendo que son sellitos para los peques, algo que se quieran vender, que se quieran regalar, buen trabajo. Vamos a colocarlo en dos líneas para que luego el sello no nos quede de una forma tan grande y tan exagerada. Vamos a ampliar un poquitico por aquí el tema del tamaño, aumentamos tamaño por este lado. Por último, voy a quitar todo lo que tengo en esta zona, que no la vamos a trabajar, que no vamos a usar. Lo voy a explicar a la manera como suelo recomendarlo yo, para los que están empezando, para los que no quieren complicarse la vida con programa Fusion 360, con SolidWorks, programas que llevan un poquitín más de tiempo poderlos aprender. Realmente son muy buenos programas, pero siempre trabajando con la parte del Tinkercad, Tinkercad, perdón, .com, que se puede aprovechar al máximo y sacar muchísimas cosas si intentamos dedicarle algo de tiempo. Vamos a, luego a trabajar, exportar este archivo, lo vamos a guardar. Vamos a guardar el archivo, importante guardarlo en JPG, para luego llevarlo a la página como suelo recomendarlo yo. Lo vamos a guardar en JPG y pasamos directamente a la página, después que tenemos guardado nuestro archivo en JPG. Nos vamos a la página que ya he comentado varias veces, la página de convertio.com, ya sabéis que la he recomendado muchísimas veces en el canal. Seleccionamos el archivo. Ya hemos cargado nuestro archivo, buentrabajo.jpg, y le vamos a dar a convertir, para que nos lo pase de JPG a SVG. Hay otras formas, pueden ser mucho más fáciles, más rápidas, más sencillas, pero es la forma que yo intento explicar, la forma que intento siempre recomendar para el tema de cómo exportar, cómo trabajar las letras para crear nuestro sello. Vamos a descargar el archivo SVG. Nos vamos a Tinkercad.com. Vamos a crear el diseño. Tenemos aquí ahora mismo, vamos a irnos a la parte de crear un diseño. No hay que crearse una cuenta, podéis entrar directamente con cualquier red social con el tema de Facebook, con un correo electrónico de Gmail. Vamos a importar el archivo que ya hemos trabajado anteriormente. Aquí tenéis, para trabajar los archivos SVG. Y nos da, después que tenemos seleccionado que ya hemos importado lo que es el diseño, las letras, la anchura que le queremos colocar al texto. El sello que trabajé yo anteriormente es de unos 5 centímetros, así que vamos a cambiar aquí. Importamos con unos 5 centímetros. Después que tenemos importado lo que es nuestro texto, vamos a pasar a lo que es la parte del cilindro, que lo tenemos de este lado, de esta partecita, el lado derecho. Todo lo que son las formas básicas para poder trabajar. Así que mirad, si las letras las vamos a dejar a 5 centímetros, vamos a trabajar el sellito, por lo menos vamos a dejarlo ahora mismo a unos 6 centímetros de ancho. Vamos a trabarlo unos 6 centímetros de ancho por este lado. Un punto que muchos me suelen comentar, el tema de se pueden modificar, luego lo explicaré, el tema de que no nos viene a quedar totalmente redonda, lo que es la parte del, en este caso para el sello, realmente no es de mucha importancia que no nos quede redondo. Lo voy a explicar luego para una publicación de la parte de las bolitas estas de Navidad para la decoración de árboles. Ahora mismo vamos a bajar, recordar muy importante activar lo que es la rejilla 0.1 para que nos quede más preciso. Y vamos a trabajar a una altura de capa, exactamente, a una altura de capa, perdón, con un grosor de 3. Se podría hacer de menos, vamos a bajar aquí ahora mismo. Tenemos el diámetro de lo que es la parte del círculo a unos 3 de altura y lo que es el texto vamos a bajarlo aproximadamente sobre unos 5 de altura. De esta forma, cuando vayamos a tocarlo en la parte de lo que es la almohadilla, en la parte de la tinta, no va a tocar, va a quedar totalmente, va a quedar aquí en esta partecita alta y no nos va a tocar en ningún momento lo que es la parte del círculo. Por último, ¿qué sería lo importante? Recordar siempre lo que he comentado, voltearlo, que es trabajar la parte de espejo, perdón, lo que es la parte de girar. Nos vamos aquí arriba a la parte de, tenemos aquí arriba la parte de agrupar y tenemos aquí ahora mismo simetría. Vamos a cambiar de esta forma para que cuando podamos hacer lo que es la parte de nuestro sello nos quede tal como se ve aquí ahora mismo en pantalla, nos quede de forma correcta. Así que cuando coloquemos el sello en la parte de la almohadilla con tinta pueda quedar y pueda quedar de forma legible porque si lo hacemos de la otra forma, sin duda al final no vamos a leer nada. Por último, muy importante, vamos a agrupar todas las piezas, seleccionamos todas las piezas y le damos a agrupar. La siguiente parte sin duda sería, vamos a exportar nuestro archivo, exportamos nuestro archivo como siempre en .stl, exportamos, nos vamos, abrimos ahora, vamos a ajustar por aquí un poquitico el cubre en pantalla, vamos a colocar nuestro archivo, cargamos nuestro archivo aquí mismo en pantalla. Yo suelo recomendar todas las impresiones que he hecho con el tema del, con todas las impresiones que he hecho de en sello, suelo regalarlos, alguien que me los pide para los peques, cualquier cosa que he sacado para sellos, trabajarlo siempre con TPU, con filamentos flexibles, lo mejor, es lo más práctico. Hay quien suele trabajar y recomendarlo con el PLA, con el PLA, yo hasta ahora no lo he trabajado. Importante siempre configurar que todo lo que es las piezas nos queden con 100% de relleno, vayan con configurar 100% relleno, una velocidad que les dejaré aquí abajo indicar, les dejaré aquí ahora mismo en pantalla, les irá saliendo toda la información, 30, 40 de velocidad, tener cuidado con el tema de las retracciones, ir mirando los ajustes, ya esto va según el tipo de filamento, hay varios filamentos flexibles, unos con mayor dureza, otros con menor dureza, pero lo básico, lo fundamental es que siempre tengamos esta piecita al 100% de relleno. Así que pasamos a imprimir, después que tengamos impresas, lo que ya han visto en la otra publicación del canal, preparar lo que es la piecita en la parte superior, colocar un poco de pegamento y realmente empezar a disfrutar, mirarlo si es como algo es regarlo, si mirarlo como una idea de negocio, como lo quieran mirar, pero realmente es súper básico, súper sencillito, tampoco nos hemos demorado más de 5 minuticos en preparar cualquier tipo de sello. Chicos, estar atentos al canal, suscribirse, por aquí abajo les dejo un lado en lo que es el botoncito para suscribirse al canal, en breve voy con más publicaciones para la parte de sellos con imágenes vectoriales. Nos vemos en una próxima publicación, un saludo a todos, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!